Shalom. Amhariko. Amhariko. Amarreña. Amarña. El idioma Amhariko es el idioma oficial del imperio itiope. Ahora, el Amarña, Amhariko, pertenece al grupo de lenguas conocidas como las lenguas afro-seméticas. Algunas otras idiomas que pertenecen dentro de este grupo de lenguas es algunos como el árabe, arameo y el hebreo. Y recordamos que todas estas lenguas son afro-seméticas. Ahora, en el Amarña, Amhariko, lo que nosotros nos referimos a letras, como podemos ver aquí, representadas, en realidad son una representación de unión entre lo que es un consinente y un vocal. Un consinente acompañado con un vocal. Hay siete órdenes distintas para el sonido del vocal y hay 33 consinentes principales dentro de el Amhariko. Los consinentes van de arriba hacia abajo y las órdenes del vocal corren de mano izquierda a la derecha. Cada consinente acompañada con su vocal y siete distintas órdenes. A ver, el primer orden del vocal que acompaña el consinente, el sonido es A y también puede ser E. Esta es la única complicación que podríamos decir. Que el primer orden vocal es intercambiable según el consinente. Así es de que el ejemplo es aquí, como vemos. Esto representaría HA. Y esta segunda letra representaría LE. Así es de que vemos un cambio en el sonido. Puede ser el primer orden del sonido para el vocal. Puede ser A. El ejemplo como alto y puede ser E. Como elefante. El segundo sonido dentro de la orden del vocal es U. El ejemplo sería universal. El tercer orden para el vocal sería I latín. Interés. Interés. Sería un ejemplo de cómo vocalizarlo. Interés. I latín. El cuarto orden sería el A, igual como alto. El quinto sería EI, así como ley. Y el sexto sería... Bueno, aquí ocupamos de explicarnos un poco. El sexto es un vocal mudo, es silenciado. Una manera de explicarlo es posiblemente el sonido del consinente sin ser acompañado con un vocal. Sin embargo, existe algún tipo de sonido vocalizado que lo acompaña. Por ejemplo, HA, JU, HI, HA, HEI, HE. Entonces escuchamos ese sonido HE, HE, HE. Y el último orden vocal es O, como orden. Así es de que un rápido repaso. Y el mismo patrón se corre perteneciendo a cada uno de los consinentes principales. Así es de que otro ejemplo. Por ejemplo, LE, LU, LI, LA, LEI, LEI, LE, LO. LEI, 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 LEI Ñe, como la ñ. Ñe, a, que, je, we, a. Esta a, aleif, es distinto a este a, que es oin. Continuando, z, ye, ye, de, ye, ge, te. Esta te es, es, tiene una explosión en su sonido. Te, tu, ti, ta, te, te, to. Este che tiene una explosión. Che, chu, chi, cha, che, che, ch, o. Pe, igual tiene una explosión. Pe, pu, pi, pa, pi, pi, po. Ahora, tse, tsu, tsi, tsa, tse, tse, tso. Y este tse, aunque aquí está escrito igual, es distinto. Este sería como pizza, tsa, y este sería más como pizza, tz, a, o, e. Tse, tzu, tsi, tsa, tze, tze, tzo. Ahora, continuando, es fe y pe. Bueno, este pe es más tradicional. De hecho, la mayoría de las palabras que utilizan esta forma de pe en el amjárico son palabras extranjeras. Así es de que una pronunciación del pe como policía normal. Policía pe. Pu, pi, pa, pe, pe, po. Ahora, para finalizar, con más claridad. Ja, le, ja, me, se, re, se, che, e, u, i, a, e, e, o. Esta K es más como una Q explosiva. B, T, 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 T E, J, G, E, J, E, E, Tse, Tse, Fe y Pe.